Música Música Que imagen a las parejas de Perú-Rey Perú-Rey o Asesionario o algo así de Perú-Rey, ¿no? ¿Puedo escuchar una prensa yo? Yo con orgullo Sí, está bien, pero es una empresa que explota o abusa de la gente del campo, los corteadores las tarifas de promoción, por ejemplo, de activación No, no, agito, es la realidad. Yo he venido a hablar con Rondero, ¿ya? Yo he venido a Rondero para remolestar todo eso. No hay que engañar, no hay que mentir. No hay que dejarnos engañar.